El interés de cualquier empresa debe estar centrado en el constante incremento del equity de sus marcas, porque esto representa la capacidad que tienen de generar más venta gracias a su notoriedad. Claro, el brand equity se incrementa cuando el balance de sus actividades de mercado es adecuado para crecer su valor de compra y hacerla atractiva para un inversionista esté o no en venta. Pero la mejor forma de lograrlo es creciendo la percepción de calidad e indicadores de lealtad de la marca y haciendo que su recordación espontánea sea igual o superior a su porcentaje de participación de mercado. ¡Ay, papi! ¿A dónde me vas a llevar? Mira lo que te llevas. ¿Qué? ¿Me llevas a Polanski? ¡Vámonos! ¡Vámonos!